Carabineros de la Prefectura del Loa entregó nuevos avances respecto al robo de vehículos en la ciudad, según las estadísticas de lo que va del año. Aquí se presenta un alto registro de robos de vehículos en la ciudad. Sin embargo, Carabineros explica que hay más de un 50% de recuperación de los mismos. Por otro lado, realizaron un mapeo de puntos críticos donde se realizan mayormente estos delitos y hacen un llamado a las empresas a interiorizarse por estos. En cuanto al robo de vehículos, también tenemos una de las mayores tasas, sino la más alta a nivel nacional en cuanto a la recuperación de vehículos de estas características. Hemos visto en el último día varios videos que se han visto en redes sociales, tanto con la intervención de particulares, los sistemas de seguridad que tienen las propias empresas y Carabineros en lo propio, en la recuperación de estos vehículos. Hemos estado implementando también un trabajo estadístico focalizado donde se muestran los hotspots, que son todos los puntos calientes donde se están robando la mayor cantidad de vehículos. Esta información se ha dispuesto ahora en la prefectura, que se ha disponibilizado en las empresas. Así que hay un llamado, una invitación en las empresas que se ha hecho, en lo particular en algunas, cada empresa que nos consulta o interesado, dónde están ocurriendo estos delitos para que ellos también formen parte de esta seguridad activa del trabajo que se está desarrollando a nivel comunal, donde ellos pueden modificar sus rutas habituales y advirtiendo a sus conductores cuáles son los puntos más vulnerables y más riesgosos en los cuales ellos se pueden ver enfrentados a algún tipo de delitos de estas características y así poder disminuir. No solamente con la acción policial, esto es una acción que involucra a todos, la empresa privada, el sector público, municipios. Estos números preocupan a la comunidad, dado que desde el 1 de enero y a la fecha, 164 vehículos han sido robados en Calama, lo que se traduce a casi tres robos diarios. Hemos visto muchos grupos de cuatro o cinco individuos que están enfrentando o tratando de capturar estos vehículos para robárselos y llevarlos fuera del territorio nacional, principalmente, ya sea por parte de piezas o ventas en el extranjero, eso es algo ya conocido. Pero, asimismo, mientras tienen más participantes, más puestos están, más información podemos tener y lo más probable, y así va a ser, vamos a llegar al origen de esto y tratar de desarticulizar. La mayor cantidad de bandas posibles, tenerlas desarticulizadas y poder lograr su detención. Sin embargo, un dato alentador es que de los 164 robos de vehículos registrados, desde enero del 2023, de los cuales 133 ya han sido recuperados. Y el llamado por parte de las autoridades es a no enfrentar a estos grupos de delincuentes por razones evidentes de seguridad de las personas, ya que la policía uniformada está implementando nuevas medidas investigativas para el seguimiento de estas bandas delictuales. ¡F declaración! ¡F declaración!